Una secuela, y no necesariamente volver a ser la historia de RBD o de Rebelde. Y van muy bien, sé que va estupendamente bien. Sergio anda ahorita en Barcelona y va a estar allá una temporada. Sergio, una pregunta en cuestión de política. ¿Qué opinión te merece la candidatura que está emprendiendo Roberto Palacios para que... ¿No vas a hablar con él? He platicado con él y creo que si él fuera candidato, si es que llega a ser candidato, les puede dar un sustito muy fuerte porque lo dicen las encuestas. Aparte de que es un buen abogado, es un cuate que tiene conocimiento como empresario, como hotelero, conoce muy bien la zona, lo conoce mucha gente y ha hecho mucho trabajo allá. Y lo he escuchado incluso de otros candidatos que han dicho que se les mueve el tapete si Roberto Palazuelos sale de candidato. No, 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 no es un tema que me corresponda y si es a él tendría que intervenir por todos los demás. Eso no me corresponde, mis causas son otras, completamente. Y ya vieron que son positivas y van bien. Y sigo perfectamente bien, dando la cara, trabajando, ayudando a las víctimas. Y tenemos que cambiar ese tipo de acciones que pasan hacia la mujer, especialmente hacia las menores de edad. Y tenemos que crear conciencia a través de la justicia. Y espero que eso lo entiendan, que no es un tema de tomar partido, sino de entender a las víctimas y tener un poquito de empatía por las mujeres. Gracias. A comer.